Vagafundo, 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 vagafundo su visión Me gusta ir por los caminos y cantar en libertad Me gusta ver las estrellas y la noche a un tal mar Quiero cantar a los ríos y mi barra está cortada Toca por de mi guitarra con alegría y con paz Vagafundo, vagafundo, vagafundo soy yo Vagafundo, vagafundo soy yo Vagafundo, vagafundo Vagafundo, vagafundo Vagafundo, vagafundo, vagafundo Vagafundo, vagafundo, vagafundo Vagafundo, vagafundo soy yo Vagafundo, vagafundo Vagafundo, vagafundo Vagafundo Vagafundo, vagafundo Vagafundo, vagafundo Vagafundo, vagafundo Vagafundo soy yo Vagafundo, vagafundo Vagafundo, vagafundo Vagafundo, vagafundo soy yo Vagafundo, vagafundo Vagafundo, vagafundo Vagafundo